¡27 hearts beat! Yo, ya sabes, ¿no? Bueno, el tema, chavales Que primer vídeo de 2020 que grabo Primera reacción de 2020 que grabo Me parece tremendo el año que llevamos El año que hemos pasado El año pasado empezamos con 0k Literalmente con 0k Y hoy somos 14.100 personas o por ahí Yo, seguramente este vídeo no lo vea tanta gente Como normalmente es asidua el canal, ¿vale? Pero bueno, lo único que digo es que Los que hayáis venido nuevo ahora en este vídeo Y los que lleváis un montón de tiempo aquí Lo único que os deseo es una feliz de fiesta Feliz Navidad, feliz año Que paséis un año increíble Que se cumplan todas vuestras metas Como por ejemplo a mí se me cumplieron Pero vamos, superando muchísimas expectativas en 2019 Mira, chavales, espero que paséis un tremendo Pero tremendísimo año 2020 Y nada, vamos a ver la reacción de perreo Creo que se llama, la canción de Duki que sacó ayer Creo que no tiene copia, así que le daremos de una, ¿vale? Es como también una felicitación que nos ha hecho Duki, ¿vale? Duki es un tío, la verdad, bastante grande Yo lo que llevo visto de este hombre es mucha humildad La he hecho con frijo con Dubai, ¿vale? Que también tenéis la de sake Que la de sake está tremenda, así os lo digo, está tremenda Pero bueno, eso, gente Muchísimas gracias a todos los que estáis Muchísimas gracias a todos los nuevos A todos los antiguos Todo el mundo que se pase por este canal es bienvenido Y superagradecido que dejéis el like y esa suscripción Y nada, chavales, nos vamos de una ya Con la reacción, vámonos Tú tienes la belleza, yo tengo el ritmo Vámonos Perrea, 38 en tendencia de España Ah, que el vídeo está en Concreto en 480 Ole sus pelotas One, two, one, two, three A ver, ahí estamos Vámonos de una Uff, esto viene duro, ¿eh? ¡Párate, guacho! ¡Ella se puso a perrear a taba... ¡Hostia! Perrea, 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 perrea Ella se puso a perrear hasta abajo Como si eso fuera su trabajo Perrea, 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 perrea Si es verdad que tiene pinta de canción De repetir bastante, ¿no? De repetir bastante Por cierto, ya sabéis el mega rollo papel que tengo Necesito sobrarme los mocos, sigo constipado Eh... Eh, ya sabéis Que estas canciones son las típicas Pues que a lo mejor dices tú Eh... Vaya, vaya shit, ¿no? No sé cuántos Se me acaba de suscribir una persona Esto es impresionante Eh... Eh... Es cojonudo, ¿vale? Eh... Me parece increíble Que con repetir una frase Ya me haya enganchado O sea, te lo doy en serio Un momentito Vamos a darle más rienda a esto ¡Guau! ¡Guau! Frío El beat es tremendo Es como Y luego ya cuando le meto los bajos ya Mira, pírate, pírate, bro Pírate, corta Corta totalmente Qué guapa está ¡Guau! Ella se puso a perrear hasta abajo Como si eso fuera su trabajo Perrea, 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 perrea Ella se puso a perrear hasta abajo Ooooooooh Baby que tu quieres por delante o por detrás Ooooh Ah, ah, ah Madri, que te, que se está haciendo aquí Duay, loco En sus venas Ah, 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 ah Oh Ah, 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 ah Ah, 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 dios Oh 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 Maldad Oh Poco se habla del videoclip Bueno, de la foto, literalmente 200.000 personas han visto A un Duki bastante pillin, creo que es Duki, ¿vale? Es bastante pillin en mi niño Que bueno, por cierto, la publicación que puso por Instagram Era un millón de comentarios Y lo ha soltado a los 100.000 O sea, la canción Así que, ole Tío, gracias De verdad, guayate, Mardo Maldadde Clave Clave, clave Baby, yo sigo, nunca me estanco Baby, yo sigo, nunca me atranco Si no vivo de la music Entonces a los 35, baby Robo un mango Se puso a perrear en tabaco Si eso fuera su trabajo Si lo podéis oír con casco Se escuchan cadenas Y no sé por qué se escuchan cadenas en el beat Es una cosa que me tiene bastante loco Voy a ver si se está oyendo Si se está oyendo perfectamente Pero se escuchan cadenas en el beat Es una cosa que me quedo loco Perrea, 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 perrea Ven pa' acá Se puso a perrear hasta abajo Como si eso fuera su trabajo Perrea, 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 perrea Escapate conmigo como digo, niejo Como digo, niejo Como digo, niejo Oh, 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 oh Madre, que temazo Que temazo colgado ¿Esto qué es? ¿Qué quiere hablar del DNF, tío? Perrea, perrea, perrea Increíble De Canarias pa' Argentina De Canarias pa' Argentina Ah, que negros da Es de Canarias De aquí de España What the fuck Yo he escuchado un tema de 2020 2019 Eso es de Gadge Literalmente Qué bueno Vaya temazo, tío ¡Olé! ¡Aaah! Qué buena mierda Cómo suenan las canaditas ¡Pues no me da la gana! Siempre tendré una pelea Con los anuncios Después de las canciones Pero bueno, chavales Ya sabéis que esas son cositas Que tenemos ellos y yo Bueno, chavales Espero que os haya gustado El temardo Espero que os haya gustado La canción A mí me parece Realmente buena Realmente tremenda O sea, es una canción Que tú dices Párate ¿Vale? Párate, chico Porque es que Se te rompen bastante Las bolas O sea, te rompen Totalmente los esquemas De esta canción No te la esperas Para nada Los toques que tiene El perrea 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 Se te rompe ¿Vale? Se te rompe totalmente Todos los esquemas Y tú dices Mira, párate ¿Vale? Nada, chavales Súper brutas Espero que os haya gustado Ya sabéis Si sois nuevos Lo único que agradezco Es el like Y esa suscripción ¿Vale? Le dais ahí a tope Bueno, muy importante La campanita ¿Vale? Casi nunca lo digo Y que me sigáis Por mis redes sociales Que la tenéis por aquí Bueno, estarán por aquí ¿Vale? Las voy a poner ahora nuevas Porque es que En Instagram No sé qué pasa Que no me seguís De todas formas Está bajo la descripción Si en algún vídeo Se me olvida ponerlo Por aquí por la esquina Pero bueno, chavales Ya sabéis Que tenéis mi Instagram Ahí abajo en la descripción Y me podéis seguir Para enterarnos De todas las cositas del canal Y movidas mías Por ejemplo, anoche Pues hubierais reído un rato No te lo digo yo que no Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dejar ese like y esa suscripción Y nos vemos en un próximo vídeo Mañana, pasado O en un rato Que a lo mejor se sube otro Un beso, mi gente Chaitro ¡Gracias! ¡Gracias!